La pelota que ya está en campo nuevamente Enzo Barrios Le pedía a Gauto ahí, no le hacía caso La pelea González Día rápidamente, ahora sí A correr Gauto, a correr Mariano Se escapa el número 10, va hasta el fondo Va a centrar, ya lo ve a Medina Ya lo ve a Ávila, pasadísimo Que ya saca rápidamente con Medina Medina que juega hacia el costado Para Gauto, va Mariano, caía Mariano No hay falta, dice Caso largo buscando a Medina Antes llegaba Coronel Ya la tiene Gauto La pelota que queda allí, bollando En la mitad de la cancha, quería Gauto, no podía No sale todavía ese balón, por eso La recupera Bianchetti La pelota queda en la mitad de la cancha Sale a dar una mano chamorro Va a pelar Gauto allí Pando promedio entre 25 y 30 minutos De esta primera etapa Así es, la ha terminado despejando Acevedo La pelota que ya la tiene Mariano Gauto No podía concretar La pelota que rebotaba en Sigel No pasa el peligro todavía En el área de la... La tiene el número 9 en cara Llegaba desde atrás la defensa La pelota que quedaba para... Pero también Típico partido Tipo clásico Sí Clásico Correntino Antes llega Barrios Alfonso Que ya deja para Bianchetti Bianchetti para Elías González Con Acevedo Acevedo para Bogarín Distribuye la pelota para Gauto Guillermo Barreto La pelota salió muy, muy... Muy tibia Muy tibia Muy suave Sin inconveniente para el arquero de Boca Unidos Ya la tiene ahora Mariano Gauto Esa daga allí en el corazón del área Por eso la recupera Boca Unidos Con Mariano Gauto En cara al número 10 Abre para Ávila Y ahora sí se puso de ida y vuelta Ahora la tiene Gauto Pasa Ávila Gaua Baera Lautaro Rojas El arquero de Boca Unidos Que ya juega rápido Para Mariano Gauto El número 10 Juega en corto Para él Para él Un autopase Ahora para Ramiro Schweizer Empieza a conectar jugadores con Gauto nuevamente Va hasta el fondo el número 10 El centro Apunta Dispara Centro largo Que queda corto Ya la bajó Medina La tiene Gauto Va Mariano En cara al 10 Espera Va Enzo Con el centro Para Medina Atrás para Gauto Ahora Encendieron las tribunas Vuelve otra vez El calor Y el aliento De cada parcialidad La tiene Acevedo Acevedo Que deja con Gauto Va a encarar El número 10 Va Mariano Vamos a ver si espera Al ataque Víctor Galarza Para despertar De este 0 a 0 Un segundo tiempo Sumamente favorable Para el equipo de Toledo Ricardo Así es La pelota que la tiene otra vez 0 aquí en Leoncio Benítez Bien Tiro de esquina De Romero Centro Saltaban todos Nadie podía Terminaba despejando Chamorro Y la pelota Que la tiene Méndez Barrios El lateral Que dejan corto Para Swayzer Swayzer Que se Apoya En Gauto El que caía El jugador Chamorro Pelotazo largo En posición de Gauto Llega A los pies Del número 10 Avanza Mariano Escapa Mariano Caía Mariano Por eso Va en posición De Ávila Salta Segovia Queda allí para Gauto Apunta Centro largo A pelearla Allí la autógrafa Mendoza Caía La pelota que la baja Gauto Estabilitado Sí Se viene Mariano Gauto Hasta el fondo Pasan todos Segovia Joaquín Bogarín Allí observamos Joaquín Bogarín